Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos acerca de un tema muy importante. Un fruto con muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud, pero que además tiene un exquisito sabor. Así que sin más preámbulos, empecemos. La manzana es un fruto que proviene de un árbol denominado manzano. Este árbol pertenece a la familia Rosaceae, es decir, a la misma familia de la rosa. Además, ese fruto aparece en numerosas mitologías griegas y es un símbolo de la juventud eterna. Este fruto es originario de Asia y proviene de las montañas denominadas Dianshan. Gracias a las exposiciones, logró arribar a las colonias de lo que hoy conocemos como Estados Unidos y poco a poco se pudo extender a nivel mundial. Se calcula que a nivel mundial existen más de 7000 variedades o tipos de manzanas. Es decir, que si diariamente probaras un tipo diferente, tardarías alrededor de 20 años en terminar de probarlas todas. Probablemente tú también hayas oído ese dicho popular que dice que el comer una manzana puede reemplazar el cepillado de dientes, o que comer muchas manzanas blanquea los dientes. Así que ahora vamos a ver las propiedades que tiene la manzana en tanto a la salud bucal y veremos si es cierto o no. Las manzanas, al igual que muchas otras frutas, poseen muchos metabolitos secundarios y primarios. Uno de estos metabolitos secundarios vendrían a ser los antioxidantes, y algunos de estos tienen características antibacterianas, y estas las poseen las manzanas. Gracias a su dureza, las manzanas, al ser masticadas, producen cierta fricción con los dientes. Esta fricción va a ayudar a que la manzana, con su fibra, vaya sacando los restos de comida y bacterias que hayan quedado allí. Además, este acto de masticar y esa fricción que existe, ayudará a que haya una mejor circulación a nivel de las encías, haciendo que éstas se vean mucho más saludables. Y hablando de la fibra, la fibra estimula la secreción de la saliva, y la saliva a su vez va a actuar como un antibacteriano natural, y de esta manera combate el mal aliento. Aparte de que las manzanas, por su aroma súper frutal y súper fuerte, también nos ayuda contra el mal aliento. Cabe resaltar que a pesar que la manzana posee muchas propiedades beneficiosas en cuanto a la salud bucal, esta no reemplaza al 100% el cepillado de los dientes, para que no se malinterpreten. Y como datos extras, una manzana de tamaño regular posee alrededor de 8 miligramos de vitamina C, que irá directamente hacia nuestro organismo. Pero no todo es color de rosa en cuanto al consumo de las manzanas. Las manzanas poseen un compuesto químico denominado cianuro, es decir que si los consumes en mucha cantidad, que es un poco difícil de hacerlo, obviamente te puede llevar a la muerte. Pero este es un tema para un siguiente video. Así que cuéntame en los comentarios, ¿en qué frecuencia consumes manzanas en tu vida diaria? Y así llegamos a la parte final de este video, esperando siempre que haya sido de vuestro agrado. Si el video te ha gustado, te ha parecido interesante, regálame un like y compártelo con todos tus amigos. Siempre hay alguien que necesita información de este tipo. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a realizarlo, dándole click al botón de suscripción. Así que nos vemos en un siguiente video. Chau chau.